Ok, vamos a parar tantito, justo estaba esperando que pasara esto, justo ¿Por qué le pegaste con el pie? ¿Por qué? ¿Porque no alcanzaste? Yo digo que si alcanzas, ¿por qué crees que le está pegando con el pie? Pásame un balón, pásame un balón Ponte en posición de defensa Si yo te lancé un balón, llegas Ya, a lo mejor no lo levantó, pero llegó con la mano Pero sí, tú párate, párate Si estás así, en esa posición, por reacción ¡Quítate, Alisson! Por reacción, si estás en esa posición, estás parado La reacción inmediata es meterle el pie Entonces, si tu reacción es meterle el pie, es porque no estás en la posición de defensa Si estuvieras aquí, con las rodillas flexionadas, manos sueltas Si llega el balón aquí, es más fácil incluso que le pegues con la mano que con el pie ¿Sale? Una vez, todos, abajo, con las rodillas Dale, eso es Pásalo, pásalo, pásalo Vamos, sigue Vamos, muévete, muévete Eso es ¡Ey, balones, balones! Balones de este lado ¡Qué bárbaro, José! Tú contra el mundo Síguelo, síguelo, síguelo ¿A quién, Alisson? ¿A quién? Sigue, otra vez, va ¡Alisson! Síguelo ¡Corre, corre, corre! ¡Fuerte! ¡Ay! ¡Laila! ¡Cambio! ¡Kimberley! ¡Arriba, Noel! Bueno, va ¡Vale! ¡Ay, no está el del equipo! ¡Vamos! ¡Fátima! ¡No está Fátima! ¡Vamos, Fátima! ¡No tengo balones! ¡Dale! ¿Por qué te quitas, Joshua? ¡Vamos! En la red, José Siglo, siglo ¡Arribausos!